¿Quién paga el ajuste? Hace dos meses que venimos comentando lo que está la gran discusión. Las provincias, la Nación, la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, los municipios, los privados. Y obviamente, ¿qué dicen los gobernadores? No, 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 paren con las retenciones, que el campo pague impuestos. Después dicen, no, 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 vamos a frenar el ajuste con la inflación. ¿Para qué? Para que la gente, los privados, paguen más impuestos. Entonces, si se recauda más, el ajuste que hace la política es menor. Y en la política de la carrera dicen las provincias, yo soy responsable del 0.4% del déficit de PBI. En cambio, lo que dicen es, la culpa es del déficit de la provincia de Buenos Aires, de la Ciudad de Buenos Aires, que son del macrismo, que hagan el ajuste ellos. No, que lo haga el Estado Nacional. Estamos en esto. Pero hasta el día de hoy, nadie puso en blanco y negro cuánto tiene que ajustar cada uno. El gobierno avanzó con algunos gobernadores, todos los gobernadores lo que dicen es, mirá, si el ajuste lo hace el otro, encantado, yo no lo voy a hacer. Y así estamos. En Santa Fe, con algunos ministros de Economía peronistas, empezaron a redactar el primer bosquejo, en blanco y negro, de quien se hace cargo del ajuste. Les cuento, provincia de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires, y los privados. Los gobernadores peronistas, como siempre, no tienen un mango por besito. Si es un año electoral, ¿cómo le van a pedir a ellos que ajusten? En el fondo, la política nunca quiere ajustar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.